No quiero enamorarme más si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron mal No quiero enamorarme más si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron mal Mal decir si no tengo un querer pa' qué lo voy a hacer Si así no gano nada Si a uno no lo ama debe tener calma, le toca perder Si a uno no lo ama debe tener calma, le toca perder Hay veces que los sentimientos que viven despiertos se quedan dormidos Pulpables son los sufrimientos de amor y desprecios que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad La felicidad casi siempre nos llega por suerte, se encuentra escondida De buena es aquel que la encuentre de mila y dos veces quizás conseguida Unos nacimos para sufrir y hacer feliz a alguien Si no hay felicidad para mí, tendré que conformarme Con que otra sea feliz al amarme, con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Que lindo es querer, pero no lo quieren aún Gracias por ver el video